Y las medidas tomadas por el coronavirus tienen en este momento varados a 300 migrantes en Necocli, Antioquia. Ellos pretendían pasar a Panamá y no lo pudieron lograr, por eso se quedaron ahí en este municipio. Pues las autoridades locales decidieron ayudarlos y crearon un albergue para sostenerlos. La suspensión del transporte marítimo de pasajeros en el Golfo de Urabá ha impedido que cientos de migrantes de distintas nacionalidades logren llegar a Panamá en su camino hacia los Estados Unidos. Hoy permanecen en Necocli alejados en un albergue temporal. Pero lo único que queremos es que si nos, como dijeron que el 15, el 14, que nos van a dar salida. Espero en la palabra ustedes, creemos en la palabra ustedes lo que dicen, pero en verdad la comida, el trato, todo también. La situación de los migrantes en el improvisado albergue no solo es preocupante por el hacinamiento como posible foco de enfermedades, sino porque el municipio de Necocli completa dos semanas de haber declarado la emergencia sanitaria debido a la falta de agua potable. Esta cantidad de migrantes obviamente nos pone en riesgo al resto de la población que permita que sigan sus tránsitos o que nos ayuden para al menos sostenerle la ayuda humanitaria que en este momento estamos ofreciéndoles. El éxodo de migrantes a través del tapón del Darién es un drama histórico que enfrentan las autoridades de los municipios ubicados en el Golfo de Urabá, en la frontera colombo-panameña. Los alcaldes de estas localidades claman apoyo al gobierno nacional. Los más de 300 migrantes que hoy viven en el Coliseo Mayor del municipio de Necocli, el cual ha sido ubicado como albergue improvisado, esperan pronta solución a su dificultad. Desde el municipio de Apartado, en el Urabá antioqueño, Yesmín Cogoyo, Noticias Caracol.